Tiro libre de ustedes de seguida. Va Vargas, ahí va Vargas, el derechazo, se quedó el arquero, saca. La pelota espíndola, el rebote, le cayó al burrito. Vaya burrito va Martínez y ahora de contra sale Belgrano. La pelota para Suárez y la hace bien, es el segundo. Ahí va Suárez, ya voy, la carretea por el otro lado, Lertora. A ver, ahí está, viene, gol, Lertora. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Belgrano! ¡Gol! ¡De Belgrano de Córdoba! La armaron entre Suárez y Lertora. Llegó Federico Lertora y en 18, gana el Pirata, 2 a 0. El contraataque ideal para un equipo que está abroquelado atrás y que a partir de que no pueden sacar la pelota, los hombres rivales, que no la pueden meter de nuevo en el área, sale, pero claro, hay un detalle. La contra fue manejada magistralmente por Matías Suárez, que la tuvo, la tuvo, la entretuvo, y en el momento exacto en que el último hombre de Vélez da el paso adelante, lo habilita Lertora. Mire que Lertora no tiene mucha familiaridad con el gol. Había hecho uno solo en primera división en 130 partidos. Por eso la alegría de este jugador mediocampista defensivo que apareció sorpresivamente en el área Vélezana y estampó el 2 a 0.